hola hola mis amigos de youtube mi nombre es luis una vez más regresamos en este tu canal nata inversiones trading educación financiera con el análisis técnico de los mercados hoy día jueves 28 de mayo del 2020 amigos dicho esto iniciamos empezamos con esto con este cuesta un maravilloso mundo entonces amigos vamos a comenzar como siempre vamos a dar un repaso a todo lo que ha estado pasando en hoy día hemos visto de que el bitcoin ha subido pero primero vamos a ver el oro también el oro amigos no baja el oro está querido o sea el oro está ahí estamos en un rango estamos en un rango sí que el precio ha bajado un poco pero vemos que es normal ahora los que están siguiendo el canal saben que lo que el magdi cuando comienza nos da estos cruces a la baja lo que nos está diciendo es que el precio subió y ahora mismo está lateralizando vale para volver a tirar cuando se debe entrar cuando la línea azul cruce hacia arriba y tengamos este cruce para seguir con la tendencia de momento el oro sigue siendo alcista verdaderamente sí que hemos visto que el precio ha bajado desde los 1733 hasta los 1694 y ahora mismo se mantiene por encima de los 1700 el oro amigo está teniendo teniendo dificultad para para subir vale pero visto todo lo que está pasando el oro puede tener una buena subida muchísimo más de lo que nos imaginamos en semanales nosotros lo que vemos desde que el precio está perdiendo fuerza y el magdi también nos está diciendo de que tengamos cuidado de que el oro puede caer el rsi también ya nos está dibujando nos está dibujando divergencias bajistas o sea que el oro en teoría el oro debería caer amigos cuando yo les digo caer no significa que va a irse al suelo sino que debería caer un poco para tomar aire para seguir subiendo porque en gráficos mensuales el oro tiene fuerza el oro tiene fuerza y mientras el oro tenga fuerza amigos esto va a seguir subiendo nuestros objetivos son los 2000 dólares y nosotros sabemos que sí que podemos llegar a los 2000 dólares ahora vamos a ver el petróleo el petróleo lo mismo amigos el petróleo nos está dando una entrada a la alza a ver el petróleo no está dando una entrada a la alza perdón no una entrada a la baja en gráficos mensuales nos está dando una entrada a la baja ok pero en gráficos diarios hemos visto de que el precio está lateralizando qué es lo que puede pasar con esto que el precio sube lateraliza sube y ahora mismo está lateralizando para volver a subir o también puede de que el precio se nos dé la vuelta porque llevamos un hombro una cabeza y vamos a buscar el segundo hombro entonces qué es lo que tenemos que hacer esperar esperar el cuello está aquí si el precio rompe este punto nosotros nos vamos encima con la tendencia pero antes la tendencia tiene que subir apoyar y nos vamos después tenemos el bitcoin amigos el bitcoin es un rompecorazones que les he dicho nosotros teníamos de esta posición esta posición se perdió pero quiero decirles amigos que tomé una posición a la alza porque me di cuenta de que en este punto ellos sabían que nosotros sabíamos de que hay que esto va a caer al principio la posición se me fue menos 200 200 euros o 300 dólares me parece 300 euros pero hoy día he visto y estoy con 40 euros a mi favor porque hice eso porque es que amigos nosotros conocemos del análisis técnico una golpeada dos golpeadas tres golpeadas vale nosotros sabíamos que esto de aquí fue una ruptura de una línea de tendencia pero nosotros sabemos y si nosotros sabemos ellos saben entonces poniéndose a pensar con ella como como inversionistas si todo el mundo aquí se pone a la baja que es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que comprar porque porque ellos están vendiendo entonces cuál es yo lo que creo yo lo que digo o sea no es lo que yo creo yo creo que si lo que va a pasar es que nosotros hemos estudiado el magdi sabemos que nos encontramos por encima del punto cero cruces a la baja nosotros no tomamos y son los cruces a la alza los que nosotros tomamos vale aquí no el magdi nos va a dar un cruce a la alza tenemos el adx que seguramente se dará la vuelta y el rsi está por encima de 50 lo que nos está diciendo es que amigos el bitcoin en teoría debería volver a subir ahora qué es lo que está pasando con el bitcoin lo que está pasando con el bitcoin amigos es que nosotros tenemos una línea que se llama la línea 0 b esto es una pauta plana sube baja sube baja sube las donde se debe tomar otra posición es en la ruptura de la 0 b en este punto con el adx con pendiente positiva de que puede pasar si yo creo que es lo que va a pasar creo que el bitcoin va a volver a subir por qué porque ellos saben ellos saben que nosotros nos hemos puesto aquí en la a la venta y si ellos saben amigos si ellos necesitan vender o comprar y si todo el mundo aquí se pone a la venta ellos lo que van a hacer es a comprar para después subir el precio y cuando aquí todo el mundo se ponga la a la compra ellos van a vender es así de simple el mercado es así el mercado amigos es aburrido el mercado es así no hay que después cuando se ven indicadores y tanta historia uno piensa que verdaderamente es complicado pero no es complicado a ver aquí amigos con el sp500 qué es lo que pasa con el sp500 zona de compras vale hemos dicho de que donald trump no va a dejar que caiga el precio aquí amigos nuestro sistema que es lo que nos ha dicho el sistema del magdi miren punto cero tendencia positiva fuerte subida el precio comienza a bajar cruce de medias móviles nos vamos con este cruce hacia arriba es lo que ha pasado amigos en este punto si hubiéramos hecho eso en este punto hubiéramos comprado y ahora mismo nos vamos con el movimiento hasta dónde puede llegar el sp500 el sp500 va a seguir subiendo estoy seguro pero ya en estos en esta zona es una zona de venta esa zona amigos entre los 3600 yo creo que no es que creo los 3600 es un área que es muy difícil que ellos pasen ellos van a seguir manipulando el precio hasta que el donald trump gane las gane las elecciones ahora vámonos a ver la plata amigos la plata igual miren la plata amigos nosotros habíamos estudiado con ustedes de que cuando el precio pasa el punto cero que fue en este punto aquí nosotros no íbamos o sea esa es la primera señal de que el precio pegó su latigazo después un retroceso el precio nos da una entrada en este punto vale y nosotros nos vamos con el movimiento ahora otra vez nos encontramos en una en una zona de solidificación de consolidación consolidación se dice en español de lo que va es de que cuando esto se ponga de color rojo y el precio no le acompañe entonces en este punto nosotros entramos una vez más al alza amigos en gráficos semanales la plata amigos la plata a ver amigos la plata en teoría está haciendo solamente un rebote ¿por qué? porque el ADX tiene pendiente negativa de que puede volver a caer sí de que puede volver a subir también solamente lo que tenemos que ver es el ADX cuando se gire para qué lugar se está girando para arriba o para abajo después amigos vamos a ver esto una de nuestras acciones de Barry Gold miren por ejemplo amigos el precio subió hasta los 28 con 25 miren lo que es las líneas de tendencia un toque aquí un toque acá y miren como el precio respetó ¿qué es lo que va a pasar? yo creo que el precio va a caer va a seguir cayendo y es ahí donde nosotros tenemos que comprar más ¿por qué? porque vemos ya que el ADX está perdiendo el MACD está perdiendo fuerza y el ADX no tiene fuerza y el RSI está bajando o sea que en estos puntos por ejemplo en este punto de aquí en los 19 dólares se debería comprar más después amigos vamos a ver el GAS el GAS amigos el GAS está hecho una joya en el GAS nosotros vamos a ganar esa posición miren en gráficos mensuales el GAS todavía no da la vuelta en gráficos semanales el GAS sí que ya ha dado la vuelta ¿vale? ahora ¿qué es lo que tenemos que esperar? nosotros estamos aquí en una zona de acumulación miren en este lado todo el mundo está comprando y están vendiendo están vendiendo las manos débiles y los que están comprando son las manos fuertes cuando nosotros vemos esto amigos esto es una divergencia miren un punto a ver cómo se hace esto una parte arriba una parte abajo si unimos los dos ¿qué es lo que nos está dando? es una divergencia bajista entonces ¿qué es lo que puede? a ver vamos a quitar esto bueno entonces amigos en este punto nosotros ya nos dio una entrada el margin semanal pero nosotros dijimos que no cogemos no cogemos cruces en semanal sino en mensual cuando el precio venga por encima del punto cero ahora amigos sí que el GAS está subiendo nosotros ustedes saben que nosotros tomamos una posición en este punto vendimos en este punto tomamos otra en este punto y ahora nos estamos yendo con el movimiento y el precio sí que se nos puede dar la vuelta y nosotros lo único que vamos a hacer es seguir comprando ¿vale? ¿por qué? porque nosotros estamos abajo una vez más les hago una recapitulación amigos de que este punto es bajo 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 y el negocio es compra barato y vente caro después amigos nosotros habíamos hablado con ustedes de de nuestras acciones de que compramos de Alfa Protect y quiero decirles que en esta vida no se gana siempre ¿vale? en general más se pierde que se gana nosotros no hemos perdido todavía esta posición pero ya comenzamos a ver indicios y es eso lo que se debe aprender en este mundo amigos los indicios estos rechazos estos rechazos y hemos visto que las acciones que subieron durante la pandemia han dejado de subir ¿vale? ¿qué probabilidades tenemos de perder? tenemos bastantes probabilidades de perder pero hay algo que tienen que saber amigos que si la situación es crítica no la vamos a empeorar más nosotros no vendemos y es eso lo que uno tiene que tener en la cabeza nosotros no vendemos porque si el negocio es vender car si el negocio es vender si el negocio es vender si el negocio es vender arriba voy a quitar esto si el negocio es comprar arriba y vender perdón vender comprar abajo y vender arriba nosotros estamos abajo aunque el precio se nos vaya para atrás no pasa nada nosotros lo que tenemos que hacer es es nosotros amigos lo que tenemos que hacer es respetar nuestro sistema ustedes saben que cuando el precio está por encima de cero tendencia positiva cuando el histograma comienza a bajar lo que nos está dibujando es el retroceso ¿vale? el precio de que puede puede seguir bajando si pero si el precio no le acompaña yo veo que aquí el precio no le acompaña y en el momento que el precio se de la vuelta nosotros nos vamos con la tendencia es así de fácil pero en esta posición llevamos ya me parece tres semanas de algo más ¿ok? la gente quiere hacerse rica de la noche a la mañana y amigos esto no funciona así esto funciona esto es lo que esto es lo que verdaderamente es esto esto es la vida real entonces amigos ahora vamos a ver las nosotros vamos a ver las vamos a poner esto que nos pase como el otro día nosotros amigos vamos a ver los comentarios y Atila Atila quiero quiero mandarte un salud y quiero decirte que verdaderamente si tú continúas así tú vas a llegar a ganar en el mercado es así como se gana en el mercado veo que estás que estás ahí estás ahí y te prometo o sea yo lo que te puedo prometer es de que puedes ser el más malo del mundo pero con mientras tengas constancia y mientras sigas las probabilidades de ganar son enormes me has hablado de Renault mira yo siempre escucho los comentarios de todos me has hablado de Renault me has hablado de del gas y eso es eso el mercado no pierdas eso hay gente hay gente que nace con esto yo tengo esto a mí me gusta el mercado es algo que me apasiona yo no hago esto por dinero hago porque me gusta verdaderamente porque me gusta yo puedo hablar del mercado horas y horas y horas y horas porque es algo que me encanta hay cosas que no me gustan del mercado pero sin embargo las aprendo porque el mercado me gusta y lo que yo veo en ti es que verdaderamente tú estás apasionado por eso no pierdas esa pasión porque la pasión recompensa vale así que amigos también para los demás del canal también decirles de que si a ustedes les gusta esto hagan pero hagan al 100% porque si no hacen al 100% el mercado solo lo que les va a hacer es hacer que pierdan el tiempo y de que pierdan dinero si esto no les gusta hay un montón de cosas que les puede gustar hay canales de como cocinar de como bailar de como de como hacer muchísimas cosas ok uno tiene que buscar lo que a uno le apasione vale quiero decirles que en este canal por ejemplo somos 72 personas hay canales que tienen más personas hay canales de que de comedia de esas cosas pero personalmente amigos la gente que quiere superarse por lo general es poca la gente que quiere quedarse en la mediocridad es mucha con esto lo que les quiero decir es que no se queden donde los donde los demás se quedan porque los resultados ya conocemos hay que darle a la vida un contenido hay que darle un objetivo y para llegar a ese contenido y a ese objetivo uno tiene que luchar vale entonces Atila me da mucho placer hacer este este bueno este análisis y lo que dices hola Luis estuvo viendo Ethereum contra el BTC en Binance en mensual da entrada el Magdi en lo bueno buenísimo de los videos gracias Atila pero lo que va es de que lo que tú dices es que hola Luis estuve viendo Ethereum contra el Bitcoin en Binance vamos a ver a ver a ver Atila Atila vamos a ver esto amigos no se olviden que esto es la vida real amigos y que esto funciona así vamos a ver tú me dices que has visto en Binance Binance gráficos mensuales y tú me dices que hola Luis estuve viendo Ethereum contra Bitcoin en Binance en mensual da entrada el Magdi a ver vamos a ver no se porque me dice si el Magdi no veo que de entrada en semanal tal vez en semanal a ver aquí en semanal lo que si hemos visto es de que el precio se nos puso en tendencia positiva vamos a cambiar esto el color que siempre estamos haciendo en este punto que es lo que hizo el precio subió vale el precio baja el precio comienza a lateralizar amigos esto no se olviden sube baja sube ok cuidado vayan a pensar de que los precios se van así eso no existe eso les va a quitar dinero en el mercado los precios suben lateralizan y bajan y suben vuelven a subir el precio sube baja sube el precio sube lateraliza sube el precio sube sigue subiendo y sube pero todo esto de aquí se llaman pautas vale pautas y es eso perdón y es eso lo que se debe aprender ok ahora en este punto lo que nos está diciendo es que pegó el primer latigazo después en este punto lo que nos está diciendo es que comienza a hacer la pauta vale aquí vemos una pauta mientras el precio no baje por encima de cero entonces la tendencia sigue siendo alcista pero si el precio baja por encima de cero lo que nos hubiera dado es esto vale o sea que el precio subió y vuelve a caer entonces en que momento debemos entrar cuando aquí el histograma nos dé otro punto de color verde o también cuando el precio suba baje esté bajando y perdón hice mal el precio en este punto nos da el latigazo otra manera de entrar en el mercado es que aquí el precio comienza a bajar el histograma pero el precio en vez de bajar de esta manera comienza a lateralizar cuando aquí el histograma se ponga de color verde nosotros nos vamos con el movimiento es de esa la teoría vale entonces yo lo que he visto Atila es de que mira Bitnose no me gusta mucho vale si, si me gusta para comprar y para vender y esas cosas pero es mejor que sea un gráfico de BitFitness en BitFitness hay más hay más hay más hay más hay más hay más información y aquí aquí sí que aquí sí que nosotros aprendimos de esto amigos este cruce en mensual significa de que nosotros tenemos que entrar al mercado vale sí que tienes razón Atila pero ten cuidado todavía uno no nos da la entrada vale ten cuidado cuidado vayas a comprar ahí porque cuando yo era novato lo que yo hacía era comprar aquí pensando de que le voy a ganar al movimiento antes de que cruce y eso no fue así hay veces que el precio se nos da la vuelta y sigue cayendo entonces si vas a entrar en Ethereum hay que esperar nosotros vamos a entrar aquí cuando el precio nos forme un el histograma nos forme un uno de color verde vale y ahí sí que vamos a entrar porque nosotros aprendimos en el mercado en el histograma de que cuando son cruces mensuales tienen más relevancia que en el semanal cuando nosotros venimos a ver esto amigos ya vemos de que el precio está por encima del perfil del volumen vemos de que si el precio comienza va a tener dificultad en todo este punto va a tener dificultad pero una vez que esto se rompa después de esto no va a ver quien le pare vale esto es una pauta plana 0 abc amigos en estos puntos hay que tener cuidado de entrar en los movimientos porque miren si la pauta no se completa a la alza esto también nos puede hacer perder mucho dinero entonces todo este lugar de aquí es de acumulación del del ethereum a mí me gusta mucho ethereum ethereum yo me hizo ganar una buena posición y para mí los precios de ethereum están entre los 100 dólares 80 y era dejar en los 300 400 pero comprar en 200 euros no es malo está bien y después de que ya estoy viendo esto de que el precio está comenzando a lateralizar perdón amigos a lateralizar hay probabilidades de que con este 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 cruce mensual ethereum suba y suba bastante ahora amigos vemos el volumen miren el volumen amigos como está dibujándose miren todos los indicadores son buenos solamente hay que saber interpretarles el volumen también me gusta bastante ahora amigos yo creo que hemos hecho la revisión de todo pero antes de irnos vamos a ver vamos a coger nuestras nuestras opciones con fuerza con fuerza miren como está todo esto de color verde vamos a coger no importa no importa la cual hemos cogido tnk vale y en tnk no nos importa nada más que ir a ver el magdi vamos a ver el magdi nosotros vamos a poner en mensual vamos a coger y vamos a coger este cruce vale a ver amigos nosotros estamos estudiando el magdi hoy día vamos a hacer una recapitulación otra vez más de lo que estamos aprendiendo por qué volvemos a hacer una recapitulación porque no sirve de nada que queramos ya utilizar el magdi si todavía nos falta aprender mucho del magdi entonces amigos esto de aquí histograma esta de aquí línea rápida línea marrón línea lenta vale nada difícil línea rápida línea lenta ¿cómo se calcula la línea rápida? 26 menos 14 no 26 menos 12 14 es una media móvil de 14 periodos esta después la lenta una media móvil de 9 vale ahora todo lo que está por debajo de 0 perdón todo lo que está por debajo de 0 en este punto 0 aquí todo lo que está aquí negativo todo lo que está aquí positivo que es lo que nos quiere decir que la tendencia está bajista en negativa que es lo que nos quiere decir que la tendencia está positiva alcista vale los cruces cuando nosotros veamos estos cruces en todo lo que es semanal diario cuatro horas no se toma todo lo que es mensual cruces se toma ¿por qué? porque es una señal muy fiable ahora ¿qué más hemos aprendido? hemos aprendido que cuando el precio pasa el punto 0 esta línea al azul cuando el precio sube y rompe el 0 tendencia alcista cuando vemos que la línea se da la vuelta y pasa el punto 0 tendencia bajista pero cuando nosotros vemos que la línea azul viene y rompe en mensual o en semanal nosotros ¿qué es lo que hacemos? nosotros nos vamos a bajar a gráficos diarios si estamos en mensual a semanales si estamos en diarios a cuatro horas y nosotros lo que vamos a ir a ver es a coger los cruces por ejemplo el Magdi en cuatro horas si estamos en gráficos de una hora el Magdi en cuatro horas estará dándose la vuelta por aquí ¿vale? y cuando el precio vuelva a cruzar vuelva a tener un cruce como estos en este punto nosotros nos vamos con la tendencia ¿por qué? porque la tendencia sube baja y vuelve a tirar hacia arriba cuidado vayan a tomar estos cruces que son cruces negativos y ahí lo único que van a hacer es quedarse encerrados con el precio entonces vamos a ver lo que nos está pasando a ver vamos a ver mira Tila mira Tila lo que nos pasó aquí lo que nos pasó aquí es que mira el precio parecía que iba a mira aquí si tú coges un cruce antes de tener una confirmación por ejemplo aquí tenemos una parecía que iba a confirmar y mira el precio como se va para abajo otra vez aquí sí que ya tenemos una confirmación la primera quiere decir que nosotros en este punto debemos tomar una posición ahora en dónde está esa posición esa posición miren amigos yo no sé qué es lo que va a pasar con el precio vale pero nosotros en este punto hay un cruce vale aquí hay un cruce ahora el hecho que esto no esté dando un cruce no quiere decir que tenemos que hacerlo lo que tenemos que hacer nosotros es escoger y comenzar a ver dónde estamos parte parte de arriba parte de abajo el negocio consta de que compras barato y vendes caro entonces si hay razón de que podamos comprar abajo vale vemos también que ya se está lateralizando nos bajamos a gráficos semanales y vamos a ver qué es lo que está pasando en gráficos semanales lo que está pasando es de que el precio sí que está en puntos bajos ok qué significa esto lo que significa es de que en teoría el precio debería subir porque estamos abajo ahora vámonos a ver el MACDI qué es lo que nos está diciendo el MACDI el MACDI lo que nos está diciendo es que está en una zona de ventas vale pero nosotros hablaremos de los cruces que están cerca al punto cero ok todavía no es el momento pero lo que sí les quiero decir es de que no se olviden de que tenemos los cruces y solamente cogemos cruces en mensual y solamente los cruces en mensual cogemos ya sea en lados positivos o en lados perdón o en lados negativos vale o en lados negativos ok ahora en este punto amigos qué es lo que tenemos que hacer si nosotros sabemos que en mensual el precio está cruzando nos está dando un cruce ahora solo lo que tenemos que venir a hacer en semanal es a ir a esperar a que el precio pase el punto cero y tomaríamos una una posición es que va a pasar no lo sé vamos a ver amigos vamos a ver miren por ejemplo ahí miren como el precio se nos vuelve a ir para abajo por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo porque hay veces que pensamos de que esto va a subir y no es así miren vamos a ver bueno aquí amigos nosotros tenemos el primer cruce a la alza zona que el precio ha subido ok qué es lo que ha pasado con el precio no lo sé pero lo que sí se miren el precio ha subido ok ahora amigos vamos a bajarnos a gráficos mensuales y en gráficos mensuales una vez más nos damos cuenta de que los cruces del mensual sí que tienen mucha relevancia miren el cruce nos dio en este punto aquí después del precio bueno bajó un poco y ahora estamos aquí ok ahora qué es lo que se debe hacer amigos qué es lo que se debe hacer en teoría no se debe tomar esta posición ¿por qué? porque la de x no tiene fuerza ¿vale? pero el r6 sí que sí pero si nosotros utilizamos lo que aprendimos en el en el magri nosotros deberíamos tomar una posición aquí nos vamos en long un stop loss aquí los stop loss se hacen grandes amigos ¿por qué se hacen grandes? ¿por qué? vamos a quitar esto ¿por qué se hacen grandes los stop loss amigos? porque nosotros vamos a buscar radios grandes también donde hay dinero es en el mensual en el semanal el resto es solamente para los novatos entonces aquí amigos vemos que la de x tiene fuerza el r6 por encima de 50 y el magri se me desapareció y el magri también hemos visto que el magri se puso por encima de 0 tenemos todo para entrar vamos a ver qué es lo que está pasando amigos amigos yo no sé si voy a ganar esta posición o no lo que yo sé es de que tenemos que ejecutar entonces aquí amigos vamos viendo el precio sigue sigue miren por ejemplo amigos nosotros tomamos este punto aquí sí aquí en este punto vale lo que nosotros si nos dimos cuenta es que bueno el precio subió de un 23% es bastante mismo en este punto el 51% 51% ya es para pensarse de que uno tiene que salir que tiene que tomar ganancia ahora qué es lo que vamos a hacer amigos nos vamos a ir a gráficos semanales y en gráficos semanales vemos de que el MAGDI está subiendo el MAGDI está subiendo vale o sea que nosotros tranquilos nos quedamos tranquilos no pasa nada nos vamos a gráficos semanales y en gráficos semanales sí que el precio está queriendo o sea el precio sí que se hemos tenido hemos tenido este cruce pero este cruce no nos dice nada lo único que nos dice es que el precio subió y está bajando la tarjeta para seguir subiendo en este punto nosotros vamos a tomar ahí en este punto amigos otra entrada ¿por qué? porque tenemos este punto que el precio se puede dar la vuelta sí pero ya tenemos dos entradas la primera que nos dio en este punto me parece sí en este punto que le venimos ganando y seguimos con el movimiento en mensual porque en mensual el ADX está subiendo ¿vale? yo no sé qué es lo que va a pasar honestamente amigos no lo sé pero lo que sí sé es que nosotros tenemos que aplicar el sistema y nosotros vamos a coger solamente cruces a la alza cuando el precio esté por encima de cero ¿vale? entonces aquí qué es lo que va a pasar vamos a ver el precio sigue 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 nosotros amigos cuando vemos esto es por eso que hay que estudiar bien es por eso es que estoy regresando al MACD porque el MACD es un es un es un es un indicador muy completo miren por ejemplo aquí hubiéramos doblado hubiéramos hecho un 100% amigos en el mercado hay que tener un arsenal en el mercado hay que aprender todo y todo lo que se aprenda se tiene que aprender bien nosotros estamos utilizando el MACD por ejemplo también nosotros por ejemplo aquí tenemos el ADX yo conozco el ADX y sé que en este punto el ADX va a bajar y aquí me va a dibujar una pauta plana ¿vale? y el ADX y el MACD me está confirmando lo mismo pero ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer para seguir en esta posición mensual? en mensual nosotros vamos a ver lo que nos está diciendo el ADX el MACD perdón y miren el MACD está hecho una joya miren por encima de cero entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? en semanal bueno ahora mismo ya estamos dentro de la posición en semanal el precio está queriendo coger bueno está queriendo bajar o sea está queriendo bajar ¿vale? ¿qué es lo que va a pasar amigos? lo que va a pasar es de que el precio en teoría debería o lateralizar o caer pero esto no va a subir ahora vamos a darle vamos a dejarle otro cruce más nos vuelve a dar el MACD este cruce en teoría si utilizamos la si utilizamos el bueno en teoría nosotros deberíamos coger otro cruce aquí ¿vale? pero a mí no me gusta mucho ¿por qué no me gusta mucho? ¿por qué? ¿por qué no me gusta mucho? porque la de X no tiene fuerza ¿vale? pero en teoría deberíamos haber tomado ese cruce entonces miren amigos por ejemplo ahí vamos otra vez con el movimiento otra pauta plana nos dibuja el MACD nos vuelve a dar una entrada a la baja es por eso que no se coge cruces en contra de la tendencia y nosotros lo único que vamos es a respirar bueno miren por ejemplo en este punto amigos en este punto el MACD se va a cruzar nosotros en ese punto tenemos que coger una entrada aquí aquí tenemos que coger una entrada ¿por qué? porque ya conocemos el MACD nuestra entrada debe estar en este punto y es más 0AB línea 0B estructura y el ADX cuadrándose ya para querer ir separado y aquí nosotros nos vamos con el movimiento hola amigos miren por ejemplo por eso no se debe utilizar todo el dinero en el mercado miren que nosotros fuimos llevando todo este movimiento desde que comenzamos a ver que se cruzó en gráficos mensuales nos fuimos con este movimiento ¿vale? y en este punto ¿qué es lo que nos pasó? que por ejemplo yo pensé que en este punto vamos a volver a subir pero no fue así ¿qué es lo que nos hizo el precio? el precio cogió y se nos fue para abajo o sea perdimos ¿vale? es por eso que nunca jamás se debe tomar entradas con todo el dinero que uno se tiene porque teniendo mismo las probabilidades a nuestro favor miren por ejemplo en este punto teníamos casi todo a nuestro favor sí que el ADX no nos dio no nos me hizo dudar por eso cuando duden no entren al mercado pero esto es lo que hay es esto es esto el mercado es esto el mercado es esto 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 es la esencia esto es la base de todo lo que pasa en el mercado por eso amigos tengan cuidado cuando entren con posiciones el ADX siempre les va a dar posiciones con fuerza el MAGI es un buen indicador vamos que el MAGI es bueno pero el MAGI combinado con el ADX son súper buenos por ejemplo en este punto nos dio la entrada y aquí el ADX pendiente positiva el RSI que nos confirma por encima de 50 nos fuimos en este punto teníamos también estábamos en este punto aquí pero aquí el MAGI el ADX no nos estaba acompañando entonces amigos vamos a estudiar el ADX pero de momento estamos en el MAGI ahora nosotros tenemos que hablar del punto cero y de los cruces que están cerca del punto cero pero eso no vamos a hacerlo hoy amigos primero que nada quiero que entiendan esto quiero que entiendan el MAGI como funciona déjenme sus comentarios para ver si es que va bien la explicación del MAGI o no o si tengo que mejorar un poco más para ayudarlas vamos yo lo único que quiero decirles es de que si nosotros vamos regresamos al MAGI el MAGI porque le estamos estudiando y si vamos a estudiar el MAGI tenemos que aprender bien no vamos a comenzar si no o si no a ver en este punto vamos a ver vamos a quitar esto histograma vamos a quitar y nosotros lo que vamos a hacer es vamos a poner aquí una línea de una línea bueno nos encontramos en cero ok ahora ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? el que vamos a hacer es este por ejemplo el MAGI viene subiendo ok pasó la línea de cero no mientras no tengan cruces de línea de cero no en este punto el MAGI se pone en este aquí nosotros le vamos siguiendo al precio vale el precio viene 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 pasó ok ¿qué es lo que nos dice? que nos dio la primera onda y que estamos dentro de una tendencia al system ok cuando nosotros vamos a ver el precio miren donde estamos nosotros estamos subiendo vale y ya es aquí donde uno tiene que estar pero nosotros tenemos que el precio sube y nosotros tenemos que estar buscando entradas para irnos con el movimiento ahora gráficos mensuales gráficos mensuales esta distracción no me deja ver mucho no tengo mucha información pero en gráficos mensuales bueno tenemos de mensual entonces nos vamos a bajar a un diario y en diario amigos vemos como el precio está subiendo vale aquí por ejemplo el MAGI si que tiene si que está subiendo vamos a poner como viene por por defecto por ejemplo en este punto nosotros no podemos tomar posiciones nosotros vamos a tomar posiciones cuando el MAGI se cruce ahí vale aquí amigos nosotros vimos el latigazo del MAGI vale yo no sé que va a ser esto si va a subir o va a bajar pero nosotros sabemos que la teoría lo que nos está diciendo es de que cuando el precio coge y se cruza a la alza nosotros tenemos que entrar miren por ejemplo hay que tener mucho cuidado aquí parecía que el precio iba a cruzar a la alza y vieron como el precio se nos fue para abajo y no fue así vale entonces amigos hoy día hemos hablado yo me parece que hemos hablado de todo hemos visto todo hemos visto rápidamente hoy día no hemos hecho fundamentales y quiero decirles amigos que lo que se debe buscar en el mercado son vamos a poner esto en vacío para ver en este mejor hay que buscar empresas que estén subiendo miren esto que bonito miren esto una pauta plana miren esta esta tiene fuerza pero esta todavía no está miren esta también que bonita una pauta plana miren esta amigos que bonita también una pauta plana esta amigos tiene esta miren esta pauta plana era fuerte miren como el precio subió a serio Tesla Tesla también nos está queriendo dibujar una pauta plana todavía no es del momento esta también me gusta miren esta pauta plana nos falta todavía la C miren esto TSM TSM no va esta también me gusta después TS por esta amigos está todavía nos falta que nos dibuje la segunda la última el último movimiento Inovio también segundo del último movimiento esta sí que ha subido así que amigos hemos visto APT APT amigos me está llevando me está llevando estoy pensando tal vez cerrar la posición pero es esto lo que tenemos que hacer no cierro la posición ¿por qué no cerramos la posición? les voy a explicar por qué no cierro la posición nosotros sabemos que estamos en un ahora que estudiamos estudiamos el MAGBI nosotros sabemos de que estamos en positivo ¿vale? que no se toma entradas a la baja sino solamente al alza ahora nosotros sabemos que cuando el precio pasa de cero en lo que nos dio del primer latigazo después nosotros sabemos que el precio baja consolida para seguir tirándose arriba ahora ¿qué es lo que ha pasado aquí? el precio pegó su latigazo bajó y está lateralizando ¿vale? en teoría esto debería volver a pegar su latigazo pero también puede pasar que esto se nos vaya para abajo las probabilidades es de que el precio ya bajó y si hubiera querido irse para abajo ya se hubiera ido para abajo pero también puede pasar de que el precio también baje lateralice y vuelva a caer ¿vale? tenemos el tenemos el mag que nos está ayudando y también tenemos el ADX el ADX amigos cuando estudiemos el ADX vamos a estudiar de las escaleras las escaleras es esto el ADX también hace escaleras ¿vale? y esto amigos para mí es una escalera que en teoría debería tirar el precio para arriba ahora en gráficos en gráficos semanales y diarios para mí esto amigos esto es un rango ¿vale? miren cuando vamos a buscar los puntos más bajos y después los puntos más altos para mí esta parte de aquí estamos en un rango ¿vale? el precio está comprimiendo o va a reventar hacia abajo o va a reventar hacia arriba pero en este punto aquí en teoría se debe comprar porque estamos abajo de un rango entonces amigos nosotros seguimos en esta jugada no pasa nada si perdemos la posición no pasa nada amigos esto es así es el mundo de las inversiones y así que amigos gracias por estar con nosotros este en este en este video y decirles que no se olviden de darle a la campanita de darme un like voy a a ti le voy a dar un like que dar un like no cuesta nada y también compartir ¿vale? compartan porque así seguiremos creciendo como comunidad y también yo seguiré creciendo como persona para ayudarles más en esto de los análisis de los mercados dicho esto amigos nos vemos mañana para ver cómo cerramos el mercado ¿vale? venga hasta luego chau